Quiero ver y conocer, disfrutar sin esconder, al viento de tus pasos y al sentido de tu voz. Estoy aquí para empezar, si es necesario esperar, quiero andar en claridad, pedir perdón, volver a amar, siempre y cuando yo te salía a buscar. Volvía con mis manos heridas y sin encontrar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.